...130 kilómetros para llegar desde su querida ciudad de Maldonado. Buscan un lugar en el Carnaval 2024, la categoría Murgas. Aquí canta la osa Rafaela. Por colados al camión en Esporte 890 y 102.9 FM, con el mejor sonido en el teatro de verano, siempre es Carnaval. Carnaval 2024, la categoría Murgas. La, 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 la. Se encienden una vez más los candiles de mi puerto. destila la realidad alma mater de este cuento la murga nacida allá su madre ha sido un temporal su padre descomunal un viejo invierno y el sueño de aquí cantar acompañó su niñez diez años después de llegar se presenta en salud su barrio es un carnaval su barrio es un carnaval de espinos y de aguasol de espinos y de aguasol de aviotas hechas de tol que vuelan a atacar testigo y amigo testigo el frío aquel disfrute y castigo subir a este carrusel cantando en la esquina y barra a otra mitad y barra a otra mitad que cosa que cosa que cosa divina la murga murga la emoción de regresar al punto cardinal murga es un beso en un andén en la oficina del café y tiene murga la moquete de una mansión así como compartir la tos en un bolín de dos por dos mi lugar caminar respirar contemplar el oleaje feroz evitar con licores la tos pintarse con sal encontrar caracoles que miran del mar y escuchar de una valla camión en su resonar y en una pared de un muelle en paz escribir que volver es igual que amar y dar y estar una vez más volvió la fiesta y el ritual de andar por otra orilla en un barquito trotaré y viajaré de tabla en tabla allá volvió la hoja y su canción llegó esperanzada son 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 diez abrazos de bajada son diez promesas y esta hazaña volver 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 al carnaval volver al carnaval volver al carnaval 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 vamos a rafaela por colados al camión con el mejor sonido en el teatro de verano ya son diez años que en carnaval supimos estar y en algún lado había que juntarse para festejar quisimos hacerla en la hermosa torre de donald trump era más fácil hacerla con xavi en el no camp pero en un lugar en nuestra intendencia no estaba mal y nos olvidamos que viene un año electoral estaba en día haciendo campaña estaba en día estaba en día haciendo campaña para su partido nacional en la ruta nueve quisimos hacer la fiesta con onda pero estaba en día inaugurando otra rotonda en el viejo hotel de san rafael hacer un buen guiso pero estaba en día haciendo una torre que nunca hizo desde la plaza de mal donado con bombo y pito vamos vamos salimos en caravana para hacer la fiesta en el municipio pero el intendente no nos dejó y con tono muy tierno dijo que el alcalde no está pa' esa porque su yerno se nos ocurrió hacerla en la torre del vigía y cuando subimos aunque lo crean estaba en día y desde la torre al cerro del toro nos dio por viajar y allí en piriápolis nos encontramos a silvana gonzález directora de pymes candidata a alcaldesa y cuñada de chéverría actual alcalde de pan de azúcar ya que no saben ustedes quién cuñada de quién más sí de antía y fue por eso que a la capital vinimos a dar hasta la capital la osa rafaela llegó a la capital para festejar sin antía los diez años en el carnaval porque con antía o sin antía siempre siempre y habrá carnaval sí, sí, sí bueno, bueno nos calmamos nos calmamos todo precioso todo divino con Montevideo todo hermoso con venir al teatro pero aquí no saben ustedes de quién es sobrina la alcaldesa del municipio CH aquí mismo en Montevideo ¿de quién Julio? ¡de antía! Mucho carnaval mucho carnaval pero la verdad que este edificio es un relajo miren la mugre que hay ¡Norma! ¡Norma! ¡venga acá! este edificio es una mugre Norma estamos en Punta del Este la verdad que como gobernante está dejando mucho que desear es que lo que pasa es que nada, nada, nada sin excusa ya tengo demasiada excusa me llamaron la chica del 1502 que se olvidaron de hacer los vidrios no te lo puedo creer justo el 1502 justo el 1502 yo no creo que Jacqueline se haya olvidado pero por favor hágase cargo una vez en la vida es que la regla es que los martes no le toca a los vidrios el 1502 o este querrá violar la norma a mí no me va a tocar buen día buen día amor mamá se va que el omnibus va a pasar el tapernú las nueve ya que tal vez va a marcar otro día el edificio y la rutina repasar el cuarto el baño y la cocina no es verdad que a la mucama nos gusta chumbear pero esta gobernante es asesina nos anota seis servicios y nos da un jabón uno y se va para colmo el 105 que es un reo quiere que le cocinemos de garrón que se afronte hoy le hacemos al picón dice el ruso que vendió su apartamento a teciano lo compró con un descuento la señora del catorce se quejó por tuit pobre bianchi no le llega agua a la suite se fueron siete hoy bien tempranito siete, ocho, nueve no me da la boca eran doce militro de juguito otra mochila al pobre jever le faltó ese ladrón tiene cien años de perdón en el jola hay veintidós familias destruidas preguntando por Gustavo estoy perpleja al que todo le creían ya está en Florida pena desabusador mentiroso explotador delincuente violador ojalá que vos te pudras tras las rejas la losa de Pablo Mieres no está calefaccionando a ver mantenimiento a que se respira que falta para la guinaldo Raúl Montero me dijo que el agua del hidro sigue saliendo salada salada está para nosotras poder tomarla y pagarla el que administra el 2-1 es un tipo ingenioso y soplata con cometa se llama Germán Cardoso el que compró el 4-8 es Darío Pérez lo banco soy tu fan Darío aunque parece indeciso es que sos un divino pinto todito de blanco Marini vino al 6-3 lo quiere colonizar Santiago González hoy pidió consulta en el militar Moreira le regaló el 3-2 sin estrenar a una cabildante afín a modarse militar existe un piso entero al que no tenemos acceso y dicen las malas lenguas que allá hay violencia y sexo océano de menores donde las niñas son peces que pecan los pros en esta los empresarios y jueces ya ya estoy con vos te llevo el agua y el jarabe para tos ya ya estoy ahí hago la cena y me dedico solo a ti ya 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 va termino y voy paso a la paso se colpizo y ya estoy va tenés razón no hice el potre discúlpame corazón Siento que mi vida es otra vida manchada de realidad donde una alfombra junta en su sombra la mugre y la soledad y en mi casa tibia tan lejos de este lugar donde soy feliz mis hijos me extrañarán preguntan por mí por su mamá y yo sigo aquí criando a los niños jugando a amar me abrazan a mí me piden más preguntan aquí por su mamá duérmase cariño duérmase mi sol mientras viene mami yo duermo con vos ¡María! ¡María! ¡Otra vez durmiendo! ¡María! ¡Ya no sé qué hacer contigo! Yo creo yo creo que de acá se van al comité comunista ese con tus compañeritas del sindicato y alguna vueltita a la noche por Maldonado se dan y obviously que para eso no están nada cansadas ¡Ay María! ¡María! ¡Uno les da trabajo y así nos pagan! ¡Durmiendo! Durmiendo estamos nosotros contratando a esta clase de gente ya mismo pido una reunión de consorcio ¡Mr. President! ¡No Rubén! ¡Usted vaya a revisar que haya agua dulce en la manguera! A ver Carmelita quédate tranquila ya llamo a los propietarios ¡Propietarios! ¡Al le meeting por favor! Carmela del 1403 nos tiene un planteamiento ¡Adelante darling! Mr. President nosotros estamos seriamente consternados por el avance del esuredaje en este país en general y en Punta del Este en particular yo creo que vienen a por todo hay que hacer algo por favor te lo pido just right now ¡Ay Re! ¡Sí obvio! ¿Y qué planteas? Chicos ellos nos acorralan con el rock con el folklore con el canto popular con la murga ¿Y si nosotros hacemos lo mismo me muero acá mismo? Pero no sabemos Carmel hacer lo mismo Pero por favor ¿cómo que no sabemos si solamente precisamos el chico el repique y los bombones? No, 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 no eso es candombe en todo caso se precisa un piano Ah, pero piano tengo un Steinway del 56 ¡Ay qué belleza! ¿Y si hacemos un sketch? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Un couple! ¡Un couple! ¡Un couple! ¡Un couple! ¡Un couple! ¡Un couple! ¿Cómo se llamaría la murga? Y si le ponemos la propietaria me encanta me encanta discúlpame querida sí querido pero no se confundirá con la proletaria nada 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 muchachos muchachos en esta cosita chiquita que tienen armada me imagino que le piensan cantar a los desaparecidos ¿no? bueno 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 los hermanos Eppelbaum sí claro los hermanos Eppelbaum Lila y Claudio secuestrados en la península de Punta del Este allá por el 76 por el plan Cóndor fueron secuestrados y asesinados tenían 20 23 años va a ser mejor no hablar de desaparecidos mejor es no cantar dejarlo todo así no hablar de dictadura ni muertos ni torturas no me acuerdo de nada yo no sé yo no fui mira si por hablar de repente se sabe de algunos negociados que me favorecieron no es que los apoyaran no me malinterpreten pero bueno es cierto que al final me sirvieron yo justo me encontré con un tío sargento mi coronel amigo fue el que me pidió a mí me contactaron era bueno el negocio es cierto que era oscuro pero no dije que no y que querés que hiciera no hubieses agarrado era mucha laguita mi empresa precisaba mi diario estaba en deuda mi radio debía impuestos mi fábrica cerraba mi ganado no engordaba y es que pagaba bien el gobierno de pacto las coimas eran suaves parecían buenos locos bastaba dar el nombre de algún sindicalista o en las editoriales defenderlos un poco y no mejor no hablar de desaparecidos no sé aquel aquel descubra o aquel otro proteste que lo que dictadura se llenaron de plata con vino el chete en Chile o en Paraguay de Stroessner con Videla, Macera, Bordaberri o el Goyo se encuentran cada enero allá en Punta del Este no son solo culpables los culpables milicos también se hicieron ricos con la ilegalidad algunos quemaciones del Este aún se esconden hasta que la justicia descubra la verdad muchísimas, muchísimas gracias estamos inmensamente felices de estar hoy aquí ojalá ojalá que la María nos traiga nuevamente hasta esta orilla y que el faro de Punta del Este alumbre nuestro retorno salud al departamento de Maldonado gracias a la gente que nos acompañó y Montevideo feliz carnaval ojalá les podamos contar la historia completa salud vamos arriba para volverte a ver en un febrero en una madrugada por mi ciudad que vive enamorada milagro de la creación dejando el corazón esta bajada una flor y un beso el faro alumbrará nuestro regreso vuelve a girar con ave más ya se va adiós carnaval salud Montevideo muchas gracias hoy la subo recorriendo los tablados no en una esquina cuando suene algún tapón despistarán carnavales olvidados que volverán colados al camión colados al camión colados al camión tipo de barrio que trasnochan revendían cuando el febrero les despierta la pasión es esa barra que derrocha la alegría que andan siempre colados al camión colados al camión colados al camión los que recorren noche a noche los ensayos son los que guardan no en la seguida hoy la subo se da la vez la cima se da la fide el que se da la se da la la salida al camión Gracias.